hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal lord oscar en el día de hoy te voy a enseñar a cómo descargar un archivo un vídeo una imagen un pdf desde google drive en nuestro celular que suele pasar que muchas veces pues tenemos como tal este archivo por ejemplo yo tengo este lo abro y pues no tengo la opción como tal de descargarlo si lo presiona aquí no me sale ni nada de eso cierto eso no quiere decir que no puedas descargarlo claro que si lo puedes hacer vamos a darle acá arribita primero lo abrimos cierto lo abrimos los tres puntitos bajamos y le vamos a seleccionar en abrir en aquí me sale preparando para exportar el tiempo que se va a demorar esto depende de dos cosas uno del tamaño del vídeo o del archivo y dos de la velocidad de tu internet si estás trabajando con datos pues puede tardar un poco entonces yo voy a parar el vídeo mientras trata de exportar para que no se demore entonces sabes que el vídeo queda allí tratando de exportar paro y regresamos bien luego que se haya pues descargado o exportado tenemos varias opciones una de ellas es enviarla por aquí por whatsapp aquí abajito también tenemos varias opciones por donde podemos compartirla y tenemos esta opción que dice guardar en archivo está guardar en archivo sale pues en los dispositivos o sea en los iphone tú inténtalo con tu android para ver si te sale pronto alguna opción guardar en y así entonces le doy aquí en guardar archivo en lo personal le doy en guardar en iphone para que me quede en el dispositivo y no en la nube y le voy a dar en guardar un detalle no te va a salir en la galería te recomiendo pues como yo que lo habrá desde un explorador de archivo para eso yo tengo esto y le voy a dar en archivo actualizo voy a cerrar un momento entonces te recomiendo el explorador de archivo mira aquí donde está el mío y me aparece 720 que está mi vídeo que acabo de descargar puedo utilizarlo ya aquí yo lo puedo enviarlo desde acá si lo que quieres editarlo y todo eso puedo hacer cualquier cantidad pues de cosas espero que este vídeo te haya servido da mucho déjame un like y suscríbete a mi canal nos vemos en una próxima ocasión chao chao